El presidente de Cortulua, Oscar Ignacio Martán, dio a conocer a través de Facelight la noticia oficial del cambio de cuerpo técnico de la Corporación Club Deportivo Tuluá. Con mucho amor por Cortulua, con ese deseo de que retornemos a nuestra categoría en la que siempre hemos debido estar, nunca nos debemos ir de esa categoría. Informarles, como noticia uno, el cuerpo técnico actual que encabezaba el profesor Álvaro Hernández, en compañía del profesor Oscar García, el profesor Wilber Quintero, el profesor Rodrigo Larraondo, no continúan en nuestra apreciada hoy querida institución. Es una decisión dura, pero siempre queremos más. Queremos ser contundentes, queremos ser ganadores, queremos ser triunfadores y hemos tomado una decisión muy trascendental en la vida de Cortulua y en la vida de los personajes. Noticia dos. El nuevo cuerpo técnico estará integrado en su capitanía, en su dirección técnica, en el líder, nuestro gran Mayer Candelo. Era su sueño, hoy se le convierte en realidad, hoy deja de ser jugador de fútbol en la historia del fútbol colombiano y pasa a ser director técnico. Arranca de cero, Cortulua le ha abierto espacios a directores técnicos que pasaron a ser grandes en su momento como Reinaldo Rueda, como Oscar Quintabani, por nombrar algunos. Y esa es su oportunidad, esperamos que la ejerza con esa gran responsabilidad, con ese gran carisma y con ese gran liderazgo. Mayer se preparó, tiene una experiencia de campo por 20 años, se preparó como director técnico en la AFA de Argentina. Él quería tener esa oportunidad, hoy la tiene. Los momentos de Dios siempre serán perfectos. Va a estar acompañado por otro gran hombre, Cortulueño. Queremos seguir acercando a la familia de Escortulueños, Darío El Chusco Sierra, bien conocido de la afición, trabajó con el profesor Hernán Torres. Asistente técnico número dos, Héctor El Tanque Hurtado, de gran suceso futbolístico, también Escortulueño. Asistente, preparador físico número uno, el profesor Álex Quiñones, preparador físico número dos, el profesor Juan Carlos Rojas, bien conocido como Chicho. Pasó por nosotros, por el equipo de nosotros, por el equipo Corazón. Hoy retorna, gran sentido de pertenencia de Chicho y esperamos que traiga cosas y aportes buenos y nuevos para Cortulua. Queremos pedirles que nos sigan dando esa confianza en que lo estamos haciendo por el bien de la institución porque queremos ser, como les dije, en un inicio contundentes, ganadores, triunfadores, como tiene que ser la familia Cortulua. Esto no permite errores, las decisiones hay que tomarlas a tiempo y solamente Dios y solo Dios sabrá si esa decisión fue la correcta. Un fuerte agradecimiento para todos, muchas bendiciones, los esperamos el domingo. Hacer mucha fuerza, partido contra Chicho, partido importante. Queremos seguir siendo, tener los primeros lugares y querer ir manteniéndonos en los primeros lugares. Un abrazo grande, una vez Cortulua, siempre Cortulua del equipo Corazón. Vamos que vamos mi Cortulua.